Buenas a todos chicos y chicas y hoy en un nuevo vídeo a la mierda empezamos bien bueno me voy en un sitio vale en un en vacaciones ya lo he dicho en el otro capítulo capítulo 15 ya estamos en el capítulo 6 de usb las dos ahora estoy ahora estoy en una escuela pasa todos los días bueno hay no es que mi dedo tío está rompido no sé me duele me duele bueno ya está si está bien no no las cámaras falla y estoy como burracho poniendo pilas muy bien fantástico estoy como maleado mierda y no sé con que estoy burracho o algo así no sé no no aquí a dónde por eso siempre tengo que ver una guía un youtube lo necesario porque todos dicen no tienes que ver youtube tienes que probar el juego grabando pues no yo no funciona así yo tengo que ver el vídeo si o si un vídeo en youtube para enterar la historia de todo esto si era muy bien no sé por qué si era que los monstruos pueden abrir puertas un oleador muy bien estamos el 15 de junio dios muy bien todo muy bien un calendario todo está bien los detalles pequeños también está bien 29 28 nada bloqueado es aquí que es aquí que la escuela empieza un poco más 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 perturbador vale tengo que empujar esto a aquí muy bien vamos a empujar vamos a empujar bueno vamos a empujar más vamos a ver a ver bueno un poco de alrededor así 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 eh no eh 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 a ver es aquí que tengo que ir o soy ciego no sé o soy ciego no sé empujar más allá empujar más allá yupi mala mierda mala mierda tío que difícil así es así es sí ahí va ahí va joder en la lengua y estoy en un bosque otra vez ¿qué? va la mierda tío ¿qué es ahora? grabando muy bien pasa al lado si me caigo Me muero, en verdad. Pero tío, él ha caído de un helicóptero. Está ya muerto. O ese es el limbo, no sé. Pero el tío ya está muerto, eh. Bueno, eso sí es muerte. Ya es grande, eh. Vale, mi mamá. Yo he dicho de muerte y el tío muere. Tonto, o soy yo que soy tonto, no sé. Ok, no es así. Esto no es tan malo. Esto no es tan malo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? De... No, nada. Eh, abejas, mosca, no sé. Y el tío muere. Yo, si hago esto, primeramente me muero en el... en la caída del helicóptero. Pero yo no me levanto y me voy en un sitio, eh. Y me voy vagando en muchos sitios. El tío ya está muerto. Pero el tío... Pero el tío... ¿Por qué? Él está muerto. Digo que... ¿Por qué? ¿Por qué está vivo? El tío ha caído como dos pegas de su mazo. El tío ya está muerto. El tío ya estaría muerto. Pero no. El tío levanta en plan laica voz. Mira, eh, un loco. Un monstruo. Un monstruo. Que tiene otro monstruo en la espalda. Parece mucho a Golun. Golun, si, del tamaño. ¡Ah, vale! Vamos a ver. Aquí, me caigo. Creo que ellos están ciegos. No me has visto. Bien. Creo que estoy en el camino mucho. ¿Cómo estás, hijo? Bien, el tío con tres partes de cojones no muere, el tío levanta como si nada, hoy estoy con ganas de hacer un vídeo, bueno, no mucho, bueno si un poco pero no muchísimo, no tengo ganas así, a subir un vídeo, de hacer un vídeo, vale, ya sé que estoy en vacaciones, en vacaciones, lo siento, estoy en vacaciones y todo esto, pero subir un vídeo, estoy en vacaciones, muy pronto voy a ir en un sitio, por eso no vas a tener vídeos, ese es el último vídeo del mes, no, del mes no, el último vídeo antes de ir a vacaciones. Gracias, ya lo sabía esto, si, bien, fantástico, no sé porque estoy en un bosque, no, no sé, eh, espera, ya está, mejor, es que estaba con la del cable del casco, que no había nada, ahora sí, oigo. eh, bueno, ya está, mira está ahí, otra vez, muy bien. Ese parece mucho a una parte de Amundi Slip Que un día voy a hacer la serie de este juego Ya lo tengo, la serie Pero un día lo voy a publicar O voy a hacer la serie ¿Pilas? Tío, su cámara es de la edad en metal ¿Por qué siempre cada dos metros tienes que recargar? No entiendo, no entiendo Ay, joder, muy bien Bueno, me despido Suscríbete, comparte, comparte, comparte Y el próximo El 27, 28 De De junio El Juliol, vale 28 de Juliol, parte de Zed Por esto, llego Adiós A todos Conocí a mi Conocí a mi